El genio tiene que buscar la manera de comprobar ante las instancias extranjeras con los Estados Unidos para que ya quede libre completamente. Y esto, yo creo que la gente lo ha recibido, la gente que lo quiere al genio lo ha recibido con gran beneplazo. ¿Fue un preso político? Bueno, yo creo que definitivamente el exgobernador Cabeza de Vaca hizo todo para tratar de enjuiciarlo y tenerlo en capilla. Pero bueno, pues yo creo que la justicia o los tiempos que estuvo prácticamente cinco años en la cárcel y lo único que tienen que resolver es la extradición. Yo creo que ese es el tema. A mí en lo particular, pues bueno, que si el señor no hizo nada malo cuando estuvo al frente, pues que se quede bien.